Gente de actual internet, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Oigan, vean nada más donde me encuentro. Venimos a un hotel. Bueno, a un hotel donde la gente echa pasión. Donde la gente viene a procrear. Donde la gente viene a hacer sus cosas. Vean. Este es lo que es un hotel. Por ahí tenemos el espejo. Tenemos la televisión. Un sillón. Este es muy cool. No sé qué sea. Pero bueno, este es el clima. Y el típico espejo arriba. Vean nada más. Y aquí es donde pagas. Como ven. Nos metimos en un hotel. A dormir una noche. Y no van a creer lo que pasó. O de todo. Se escuchó. De todo. Y pues esto es lo que es. Esto es lo que es. Para las personas que no vengan a un hotel. Esto es lo que es un hotel. Vean nada más. Ahí están mis cosas. Con intención para que vean. Ay, nos puede faltar la tele. Vean esta la tele también. Pues ahí tengo cargando mis cosas. No sé. Si quieren saber algo de los moteles. Alguna leyenda urbana. Lo que siempre dicen de los moteles es de que siempre tienen cámaras y que te graban. Porque no sé qué. Que esto es lo otro. Pues no sé. Yo creo que no. Desde mi punto de vista yo creo que no. El sillóncito. Muy cool. En forma de corazón. Y ya saben. Esto es un cuartito. De un hotel. Donde la gente viene a echar pasión. Donde la gente viene a echar amor. Donde vienen a procrear. A parearse. Esto es lo que es un hotel. Motel. Así es. Pues bueno. Le mostraría más. Pero no hay. No hay más que mostrar. Esto es todo. Es un pequeño motel. Cuídense mucho. Espero que sigan viendo los videos. Suscríbanse. Suscríbanse. Y dale like. Déjenme un comentario. Para que yo vea. Qué es lo que quieres. Qué es lo que te gusta. Qué es lo que quieres saber. Acerca a los moteles. Y nos vamos a meter. A todos los moteles. De la región. Y uno se va a salvar. Así es. No se pierdan el siguiente video. Porque va a estar muy interesante. Es una pequeña entrevista. Es una pequeña plática. Con una persona. Que se dedica. Pues ya saben. A vender caricias. A vender cariño. Y lo demás. Pues ya saben. No se lo pierdan. Estén pendientes. En el canal. Estén pendientes. En Facebook. Y en TikTok. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye. Chau. 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 Chau.